Cavales, no es un error, lo estáis viendo, es real, volvemos a YouTube dos años después, tengo que pediros perdón a todos los que habéis estado ahí, a los que seguí recomendándome cosas, a los que aún estáis suscritos, de verdad disculpas, pero se me juntó el final de carrera con que estaba dándole muy duro a YouTube y al final me quemé de subir, al final subía vídeo diario prácticamente y bueno, pues se me quemó entre eso y estaba acabando la carrera, llegó un momento que dije, bueno, voy a acabar la carrera, voy a dejar por ahora de subir vídeo y ya veremos qué hacemos luego, qué pasa, que luego vino el veranito, tal, a vivir bien la vida, luego me fui a un máster a Madrid, que obviamente no tenía para grabar y ahora hemos acabado el máster, que ya estamos otra vez aquí, ahora buscaré trabajito en Valencia, o sea que en principio ya voy a poder volver a hacer vídeos, volver a estar activo y qué vamos a hacer para empezar, vamos a estar reaccionando a la semana B de Wolti, a los cifres de MND Crew, que están súper activos, de hecho justo hoy, porque llevo como una semana intentado grabar este vídeo, pero había problemas con el micro, pues justo hoy ha salido un nuevo, un nuevo cipher de estos con Neopistea, también hubo uno con Duki, lo reaccionaremos a todos los que no he reaccionado todavía, tranquilos, también los nuevos temitas de Chistemsi y obviamente lo que me pongáis por los comentarios también lo iremos reaccionando, así que dicho esto, perdón, muchas gracias a los que seguís aquí y volvemos, de verdad, vamos a por los 10.000 suscriptores, obviamente no voy a hacer vídeo diario porque no quiero volver a quemar esto, pero volvemos de verdad, vamos a por los 10.000 suscriptores.